¡Suscríbete! El tema del día de hoy es la guerra de los 30 años. Bueno, se llamó guerra de los 30 años porque duró 30 años, así de simple, entre 1618 y 1648. Ahora bien, no significa que fueron 30 años de conflicto bélico de corrido, 30 años de guerra, 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 sin respiro, sin descansos, sin intermedios, nada. Hubo intervalos, varios, claro, porque 30 años de conflicto ninguna nación lo aguanta, sea antiguamente o incluso en los tiempos modernos. No hay economía que aguante tantos armamentos, no hay población que tenga tantos militares como para entregar, en fin. Nadie lo aguanta. Bueno, de hecho por eso esta guerra se divide siempre en cuatro fases, que es lo que vamos a ver ahora. Pero primero tenemos que enfocarnos bien en el contexto en el cual se desenvuelve esta guerra. Lo primero que tenemos que tener claro es que comienza como un conflicto religioso entre los católicos y los protestantes. Pero con el tiempo este motivo queda como en un segundo plano para después convertirse en un conflicto internacional por la hegemonía de Europa. Eso es lo primero. Ante la realidad la que estamos es que aquí las ideas del protestantismo ya son una realidad, ya son algo inevitable en algún momento de la historia. Hay un perro ladrando. ¡Sí, perro! No, mentira. Bueno, hay una guerra de los 30 años donde hay una realidad sobre un protestantismo que es inevitable. ¿Ya? Eso. Otra cosa importante es la lucha de la hegemonía por Europa. En el sentido de que hay toda una pugna entre la familia de los Habsburgo y la familia de los Borbón. Siendo la primera completamente debilitada, ya que en Francia se debilitó la monarquía. Todo lo que vimos en el video anterior con Felipe II y antecedentes de eso con Carlos V en el video anterior a ese. ¿Ya? En primer lugar porque, claro, pierden a sus aliados más importantes. Y en segundo lugar por el debilitamiento que tiene el sacro imperio romano germánico después de esta guerra. Que perfilándose Francia como la potencia más poderosa dentro de Europa. Y con ella la familia de los Borbón. Bien, pero volviendo a la misma guerra. Nosotros tenemos que entender que, ya, como había dicho antes. Esta guerra no fueron 30 años de conflicto de corrido. Así no hubo intervalos de guerra. Intervalos de paz, intervalos de guerra, intervalos de paz. En fin. Hubo cuatro fases. O se suele dividir en cuatro fases. O las suelen dividir en cuatro fases. Si existe otra manera de estudiarla, soy bienvenido a escucharla. Ahí en los comentarios me la hacen llegar algunos de ustedes que saben mucho de historia sobre determinados temas. Y me hacen llegar sus puntos de vista sobre determinados pasajes históricos. Que se ha hecho algo muy interesante para mí. Porque yo también puedo aprender más sobre estos temas de distintos pasajes. Bueno, la primera fase comienza hacia el decenio 1610, cuando en ese entonces el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II de Habsburgo, es emperador, ¿ya? Y digamos que tiene un tinte de ser completamente católico o más cercano al catolicismo. Porque apoya la destrucción de templos donde se predica el protestantismo. Se cercena la libertad de culto. Y bueno, con esto obviamente resurge la hegemonía católica. En esta fase de la guerra, dos grupos son importantes. El primero es la Unión Evangélica, que era luterana. Y la Santa Liga Alemana, que era católica. La primera contra la segunda, por si no se lo imaginan. En Bohemia, los protestantes eran mayoría en esta época. Le exigen al futuro imperador, Fernando II, que es decir, el sucesor en el trono del imperio, que tome cartas en el asunto para evitar las políticas católicas. Sin embargo, él no hace nada. No hace nada, de nada, de nada, de nada, de nada, para hacerlo. Para intervenir, no hace nada. No puedo ser más claro. Pero, por esa omisión que hace Fernando, es lo que genera como un cierto malestar, una cierta motivación para que acontecimientos como el del año 1618, que se le llamó la desfrenestación, desfrenestración de Praga. Desfrenestración, no sé qué es. Pueden buscarlo en el diccionario de la RAE. Pero, de Praga, ¿por qué? Porque sucedió en la ciudad de Praga, lo que diría sería la capital de República Checa. Si mal no me equivoco. Ya. En esa ocasión, los protestantes ocuparon el palacio real. Real del reino. El reino de Bohemia. Claro, Bohemia era un reino que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Donde echaron a dos ministros del rey, literalmente, por la ventana. Lo acontecido se considera, en la historia, como ese típico hito detonante que genera un conflicto mayor. Como cuando hablamos del asesinato del archiduque Francisco Fernando en el año 1918. Como cuando hablamos de la invasión de Polonia por los alemanes nazis en 1939. Y así sudeciadamente. En resumidas cuentas, en esta primera fase de guerra. Hay una pelea entre los católicos contra los protestantes. Los católicos le ganan a los protestantes. Les dan, aunque los protestantes tuvieron una que otra victoria relativamente significante. Pero los católicos logran su objetivo que es imponer su hegemonía. Claro. Las batallas se dan por las tropas de la Liga Santa Alemana. Compuesta principalmente por el ejército del conte de Tiglí. No sé cómo se pronuncia. Se disuelve la unión evangélica. Y bueno, también es importante la fuerte represión que hay. Tanto en Praga como en Bohemia. De los protestantes en esta época. Todos esos factores influyen que los católicos ganan en esta fase. Ahora bien. Resulta que con esta primera fase los protestantes no quedaron contentos. No se quedaron de brazos cruzados diciendo. Ya nos ganaron, nos ganaron, nos ganaron. No. Lo que pasó fue que hubo un malestar, hubo un rencor, un resentimiento. Dando como las ganas de rebrotar el conflicto. Y por ende general lo que podríamos llamar una segunda fase de la guerra. Si se fijan, hemos estado hablando de Alemania. Claro, estuvimos hablando de Praga, estuvimos hablando de Bohemia. Pero en esta primera fase la guerra nunca salió de lo que podríamos denominar Alemania. Ya. O mejor dicho, de los dominios del Sacro Imperio Romano Alemánico. Porque Alemania es propiamente tal. Así como nación, como estado, no existe en esta época. Hasta la unificación Alemania de 1870, 71, por ahí. Entonces, ¿por qué? A ver. En la segunda fase ya empezamos a ver algo importante. Que el conflicto sale de las fronteras de este Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué sale? Porque los protestantes, como ya les había dicho hace poco. Si bien no se quedaron de brazos cruzados, no se resignaron. Sino siguieron hinchando. Siguieron jodiendo. Siguieron tratando de revertir la situación que los católicos les estaba generando. Empezaron a pedir ayuda a aliados que tenían en otras naciones. Por eso el conflicto empezó a salir de las fronteras de este imperio. Le pidieron ayuda a los ingleses y a los franceses. Ninguno de los dos acudió. En ambos países habían conflictos internos muy serios que los tenían ocupados. O sea, estaban tan ocupados de eso que no se podían preocupar de otros. Pero de todas maneras consiguen el apoyo de un aliado importante en este momento. Que fue el rey de Dinamarca y de Noruega, Cristian IV. Quien emprende varias campañas contra el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, ¿por qué también es importante para las otras naciones que este conflicto no se expanda más de allá del Sacro Imperio? Resulta que si en este Sacro Imperio se estaba empezando a imponer el catolicismo. Las naciones donde habían poblaciones protestantes tenían miedo de que el catolicismo se empezara a expandir por toda Europa. Y de que ellos sufrieran la misma suerte que los protestantes del Sacro Imperio. Entonces dijeron, no, hay que revertir esta situación, entonces tenemos que apoyar y tratar de ganarle a los católicos dentro de estas tierras. ¿Eso significa que el conflicto religioso quedó en segundo plano? No. Si se fijan, sigue siendo importante. Pero de a poco la dimensión internacional comienza a ganar terreno. Aquí es muy tenue. Está subordinada a lo que es la guerra religiosa. Pero ya van a ver que pronto eso va a pasar a un segundo plano. Ya lo van a ver, ya lo van a ver, ya lo van a ver. En la Santa Liga Alemana nosotros habíamos dicho que estaba compuesto principalmente por las tropas del Conde de Tilly. A las que se suman los mercenarios del Duque de Freeland. Y estas tropas fueron las que lucharon contra el rey Cristian IV de Dinamarca y de Noruega. ¿Ya? Bueno, aparte de lo que podía aportar el Imperador Fernando II. En ese entonces ya era Fernando II. Antes lo habían mencionado como el sucesor del trono, aquí ya era el Imperador. Ojo, aquí ya vean que hay una continuidad. ¿Ya? Bueno, Cristian no pudo ganar esta segunda fase. Perdió ante el Imperador y ante la Santa Liga Alemana. ¿Ya? Y la victoria, digamos, como, no sé si es armisticio, pero lo que resuelve esta guerra, esta parte de la guerra, tiene que ver con el edicto de restitución. Donde se establece que todos los títulos protestantes ganados en la paz de Augsburgo del año 1555, pasan nuevamente a manos de los católicos. O sea, con esto tenemos claro que esta fue otra victoria contundente para los católicos. Ahora, como en la primera fase, después de ella, quedó claro que los protestantes no quedaron contentos, no se resignaron, tuvieron malestar, tuvieron rencor, quisieron seguir insistiendo, seguir hinchando, y generaron una segunda fase. Y en esta segunda fase perdieron, bueno, tuvieron el mismo sentimiento de antes, y siguieron hinchando hasta que se generó una tercera fase, porque no quedaron contentos y no se resignaron. Los protestantes, por si acaso, se concentraban principalmente, puede haber, en el norte de Alemania. Y son estas poblaciones que piden ayuda a naciones donde había protestantes que se entendían entre ellos y que obviamente tenían cierto resquemor, el catolicismo. Francia estaba viendo cómo el Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el alero del cristianismo, del catolicismo, iba ganando la guerra. Esa fue como su principal motivación para participar en ello. Bueno, esto es algo que uno lo puede ver de manera clara en el manifiesto, en el expresar, en el hablar, de lo que se podría llamar el jefe del consejo del rey, del rey francés, que en ese entonces era Luis XIII. Se llamaba, ese personaje, Armando Jean Duplessis, mejor conocido como el Cardenal de Richelieu, quien al morir, ya reemplazado en su cargo por el Cardenal Mazzarino, quien siguió la misma línea de su predecesor en el cargo. Por si acaso, Mazzarino lo vamos a nombrar un poquito más cuando hablemos de Luis XIV. Vamos a hablar de Luis XIV más adelante, en otro video. Empecemos un poquito sobre Richelieu, era un Cardenal. Si es un Cardenal, es un cargo dentro del aparataje del clero secular de la Iglesia Católica. Ahora bien, es divertido pensar que un hombre de la Iglesia Católica desea pelear contra otros católicos. Querían pelear contra el Sacro Imperio, que estaba llevando la religión católica adelante. Porque uno se pregunta, bueno, podría haberse aliado con ellos, podría haber peleado contra los protestantes, haber ayudado al Sacro Imperio, porque eso era como lo que iba según la religión que él impulsaba. Claro, eso es lo que uno podría pensar a primera vista, así sin conocer nada, sin saber nada. De hecho, Richelieu tuvo hartas medidas, bueno, no sé, hartas, pero hizo cosas para acabar con los protestantes, por ejemplo, dentro de Francia. Tuvo una red de espías para evitar los alzamientos y desobediencias del rey, por ejemplo, atacó a todos los protestantes porque pensaban que eran opositores al poder real. Es decir, en Francia el católicismo estaba fuertemente arriesgado. Y por lo mismo fue importante nombrar intendentes para fiscalizar a los gobernadores provinciales. Bueno, estos gobernadores provinciales, como un punto aparte, eran burgueses. Y así fue como los burgueses quedaron incorporados dentro de la burocracia, de la monarquía que se instauró en Francia. Ese es un tema aparte, pero es como para que sepan. Ahora bien, ¿por qué Richelieu decide luchar contra el Sacro Imperio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que, a ver, el poder real de Francia era llevado adelante por la dinastía de la familia Bourbon, mientras que en el Sacro Imperio Romano Germánico era la dinastía de la familia Habsburgo. Los Bourbones eran enemigos naturales de los Habsburgo. ¿Por qué? Porque ambos deseaban eliminar al otro para quedarse con la hegemonía de Europa. Entonces, el Cardenal Richelieu, como era parte, era leal y era parte de lo que es el poder real de Francia, deseaba acabar con el enemigo principal de la nación, que eran los alemanes, para quedarse con la hegemonía de Europa, que era lo único que le evitaba. Por eso se entiende que Francia quiso apoyar a los protestantes en la guerra de los 30 años. Si no, no tendría motivo. Tienen que pensar que, por ejemplo, España ya había quedado debilitada la dinastía de los Habsburgo en el siglo XVI, cosa que se vio en el video anterior con Felipe II. Se dio una tercera fase de la guerra, pero los franceses no intervinieron directamente en ella, por los conflictos que aún tenían en sus terrenos, en sus propias tierras. Entonces, ¿qué hicieron? Le prestaron ayuda a Gustavo Adolfo de Suecia, que era luterano, y prendió muchas campañas contra el Sacro Imperio Romano Germánico. A diferencia de Cristian IV, Gustavo tuvo victorias más contundentes, y logró importantes reveses al Sacro Imperio. Tanto así, que en 1633, el duque de Friedland, que era parte de las tropas de la Santa Liga Alemana, genera desde su propia cuenta gestiones para la negociación de la paz. Es decir, que si él estaba negociando la paz, es porque la guerra se veía venir, que a lo mejor el Sacro Imperio la estaba perdiendo, o que le iba a perder, o que quería remediar la situación antes de que fuese demasiado tarde, y hubiese llegado el crack definitivo. El problema es que Friedland fue considerado un traidor, por querer rendirse, y lo ejecutaron. En ese momento, el conflicto termina con la paz de Praga, del año 1635. Se llamó paz de Praga porque, nuevamente, fue en la ciudad de Praga. No tiene ninguna ciencia eso. Que se establece algunas concesiones a Luteranos Sajones, siendo una rectificación del edicto de restitución que se había firmado al final de la segunda fase de la guerra. Eso significa que aquí hubo una pequeña, 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 pequeñita victoria para los protestantes. Un pequeño revés a la hegemonía del catolicismo que se estaba dando aquí. Aquí ya podríamos decir que en esta tercera fase, el conflicto ya fue agarrando un carisma internacional, porque ya, si bien estaba Suecia, Suecia estaba apoyada de Francia, de otros protestantes, ya empezó como a notarse más esta influencia internacional por querer hacer algo que iba más allá de una lucha religiosa. ¿Ya? Aparte que si estaba Francia ya no era una lucha religiosa, ya era una pelea entre católicos por la hegemonía, tan simple como eso. Y esto quedó de manifiesto, de manera concreta y evidente, en la cuarta fase de la guerra. Ahora, aquí sí, los franceses se involucran directamente. Aquí sí, en la cuarta. Recién en la cuarta. Como era de esperarse, España apoya el Sacro Imperio Romano Germánico, porque los españoles son de la misma dinastía que el Sacro Imperio, los Habsburgo. Por lo tanto, son enemigos de Francia. Y eso significó que Francia tuvo que atacar tanto a las tierras así de Alemania, como a las tierras de España. Estaba entre media de las dos. ¿Cómo atacó a los españoles? Por ejemplo, en 1640 estalló una rebelión en Cataluña. ¿Ya? Y los franceses auspician todo a los catalanes. Bueno, en ese entonces no se podía hablar de Cataluña, propiamente tal. Se hablaba del Condado de Barcelona. El Cataluña, propiamente tal, surge después. Aquí la entidad política es el Condado de Barcelona. Bueno, rectifico. Bueno, este condado, hubo toda una rebelión aquí, y contra España. ¿Adivinen por qué era? ¿Adivinen? Porque quería ser independiente del resto de España. Algo que el día de hoy todavía pasa. Todavía pasa. Quizá de una forma más civilizada, pero todavía pasa. Si algún día quieren saber por qué, bueno, no tengo ningún problema en decírselos. También emprenden campañas los franceses contra los españoles, en Alemania, en Luxemburgo, y en los Países Bajos. Bueno, el emperador no deseaba rendirse, pero lamentablemente no le quedó de otro. Es así como la rendición a Alemania se logra con la paz de Westphalia, en el año 1648. Se establece la libertad de culto para los gobernantes de cada nación, y esa decisión que tomen, si son católicos, si son protestantes, o lo que quieran ser, se la pueden imponer a sus súbditos. Mira, los príncipes alemanes son independientes del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico para declarar la guerra y la paz entre ellos. Es decir, el poder del emperador queda mermado después de esta guerra, tiene menos influencia sobre los príncipes alemanes. Por ende, sigue siendo una figura más debilitada dentro de lo que podríamos llamar Alemania. Suecia, Suecia, tuvo acceso a la desembocadura de los ríos Oder, Elba y Besser, siendo sus principales rutas comerciales. Siendo principales rutas comerciales. O sea, pueden mejorar su tráfico de mercaderías. ¿Ya? Holanda y Suiza son desde ese momento estados independientes. Ya no dependen de nadie más. Y se establece lo que podríamos llamar el primer embrión del derecho internacional, lo que se dio con el libro Sobre Leyes de la Guerra y la Paz, escrito por Hugo Gracio. ¿Ya? Desde aquí se gesta en Europa un intento, un intento de un sistema de equilibrios donde ninguna nación puede ser más poderosa que otra. ¿Ya? Para dominar a los estados europeos. Igual es importante destacar que aquí el Sacro Imperio Romano Germánico queda completamente debilitado y Francia toma su lugar como hegemonía en Europa. Pensando que también España ya había decaído. E Inglaterra, si bien tenía grandes influencias, más que nada era como potencia marítima. Entonces se perfila como hegemónica, como la hegemonía dentro de Europa. A pesar de que existe este primer intento de equilibrio de poderes, que se podría decir que es también una de las primeras cosas que se hace para generar un derecho internacional que el día de hoy existe de forma latente, evidente y concretamente, bien articulado, bien estructurado, con instituciones, con reglamentos, con protocolos, en fin. Aquí esta es como la primera vez que se podría empezar a hablar de eso. Bueno, chiquillos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. A mí se me hizo corto. No sé si fue corto. Me voy a dar cuenta cuando lo edite. Por favor, denle like a la página de Facebook, por favor, porque así se enteran de una que otra cosa, que no puede grabar, que no puede editar, que no puede subir, que aquí, que allá. Y suscríbanse a mi canal o al canal este. Suscríbanse, por favor. Ya. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.